Próximamente está por iniciar un nuevo proyecto en la ciudad. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Y esa es la intención, de que podamos conocer lo que se está haciendo en Nogales. Y una de las cosas es que estamos empezando a conocernos en los festivales de cine. Pues nos gustaría que nos platicaras acerca de este proyecto que empieza a rodarse en el próximo mes de marzo, pero con un artista muy talentoso. Así es, tenemos en proyecto un cortometraje que se llama Las otras palabras, el otro tiempo. Es una historia por el escritor Ulises Lavenan y Jorge Arriola. Los dos estamos haciendo ese trabajo, esa historia en este lado. Y pues una de las cosas que damos a conocer es mencionar el proyecto que queremos rodar como para finales de marzo ya de este año. Y una de ellas, una de las actrices que nos va a acompañar como apoyo a la cinematografía, apoyo a los cineastas sonorenses, es Carmelina Encinas. Creo que ustedes ya la han visto por ahí en algunas películas. Por ejemplo, ha salido en películas de los ochentas, entre los ochentas y noventas. Ha sido uno de los grandes momentos del cine Carmelina Encinas. Y uno de los proyectos que tienen es apoyar a los cineastas sonorenses. Les gustó la sinopsis que le mandamos de la historia para el cortometraje a Carmelina. Le encantó. Y hace dos días atrás lo que hicimos nosotros es conocernos, porque no nos habíamos conocido, debemos en la reunión, platicamos de la historia y platicamos del proyecto. Y la verdad está contenta por participar en un cortometraje sonorense y en un cortometraje nogalense. ¿Por qué nos hablas un poquito de lo que se trata la historia, de qué es esto del cortometraje, la temática? Claro. Este cortometraje que se llama Las otras palabras, el otro tiempo, estamos buscando apoyo para que se podamos realizar con una calidad de cine total. Esta historia se trata de un personaje que tiene el síndrome de Cotard. Ella ama la cocina y con ese síndrome de Cotard se trata de los síntomas, es de que siente que ha vivido eternamente, siente que no tiene órganos, siente que alucina, que vive para siempre, pero por eso se alimenta de alimentos que tengan que ver con la sangre, con carne, con verduras, porque eso es lo que siente por ese síndrome de Cotard que es lo que tiene. Después de eso, dentro de eso hay un personaje que es el esposo. El esposo es un señor de aquel tiempo que tuvo una participación en el gobierno. Lo despidieron y entonces empieza él a proyectar lo que es la ira y la fuerza de ese momento cuando vivió, de que es una forma gobernador o cierta posición. Entonces ellos dos viven en diferentes tiempos, por eso es el nombre del cortometraje Las otras palabras, el otro tiempo, porque cada personaje ha vivido diferentes tiempos, momentos y las palabras se van uniendo en ese aspecto. Y después hay unas situaciones donde no sabemos quién es quién, cuál es la realidad y qué es lo que sucedió. Hay otro personaje de Carmelina que está afuera, entonces ella quiere descubrir lo que sucede en ese aspecto y lo que quiere hacer es detener lo que va a suceder. No les cuento más, pero la intención es de que se trata de detener lo que va a suceder en esa casa y no sabemos quién es quién y quién es real realmente. Con una ambientación de una casa, tenemos una locación, la casa tiene más de 100 años, nunca la han explotado realmente aquí en el municipio como un aspecto turístico. Es una casa que fue cárcel ahí, fue la primera aduana en Nogales, es el estilo europeo, americano, que aún existen y pocas que todavía funciona para habitar en ese lado. Entonces la casa es muy importante porque les da ese misterio, les da ese ambiente de poder proyectar las palabras y los tiempos, diferentes épocas dentro de esa historia. Está muy bonito, muy interesante porque nos hace sentir diferentes comportamientos del ser humano y a la vez poder descubrir cuál es la maldad o quién es el que tiene esa maldad en esos personajes. Entonces las otras palabras del otro tiempo se trata sobre esas épocas que hemos vivido. Sara, por ejemplo, o el personaje, todavía no decidimos el nombre, el personaje de Carmelina Encinas, que está en la cocina, ella vive en la época que estamos mostrando ahora. Queremos reflejar esa época de ella en esa historia, unirla con otra época del gobierno, de poder, con un personaje externo que es la sensibilidad del ser humano, poder detener la maldad pero no puede, y un personaje ahí de una niña que no sabemos si fue la causante de todo o no lo sabemos. Solamente hay que ver la película para poder descubrir los personajes y poder disfrutarla y poder entender un poco lo complejo de la mente del ser humano. Pero para poder saber todo lo que nos estás comentando, para poder llegar a esa historia, se necesita un recurso, ¿no? Totalmente el recurso que estamos pidiendo, ahí tenemos una imagen que estamos pidiendo, el apoyo para realizar el rodaje de la película, del cortometraje. Necesitamos ese apoyo y además de eso, cualquier cantidad es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a completar lo que es el costo de la filmación y de la edición. Queremos filmar en alta definición, en calidad cine de alta, que le llaman, digital, con unos productores que tienen el equipo en Hermosillo, son cámaras red, entonces es la calidad de cine que le vamos a dar. Y además de eso, un personaje como Carmelina Encina, un poco complejo y entretenido de lo que es la historia por Ulises Lavenan y Jorge Arriola. Entonces, esa es una cosa que va a funcionar muchísimo y vamos a tener buena presencia de los cineastas sonorenses y fronterizos en festivales como Morelia, Guadalajara, Ciudad de México, España, entonces diferentes países donde podemos mandar este cortometraje y representar a Nogales como cineastas en ese lado. Jorge, muchísimas gracias por la invitación y obviamente esperamos pronto esta producción. Muchas gracias y les esperamos a que nos apoyen y crean y le apuesten al cine de Nogales que estamos haciendo ya realmente ya serio, profesional y la verdad es un honor de poder tener gente que apoya en este aspecto y podamos seguir adelante. Muchas gracias Jorge. Pues ahí tiene usted el trabajo que están realizando los artistas aquí en lo que es nuestra frontera, los cineastas, estos proyectos que pueden aterrizar si usted los apoya. Vamos a la pausa comercial pero vamos a regresar de nueva cuenta con más información así que quédese con nosotros.